La policía española publica video inédito de Michael Jackson, video del Universal, haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente no se alcanzó el objetivo de dar paz. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que en lo personal tiene la convicción de que los 43 normalistas de Ayotzinapa lamentablemente fueron asesinados e incinerados por un grupo criminal El Universal, que pierde México en el acuerdo con EU. Yvette Saldaña, reportera de Cartera, habla sobre que ganó y que perdió México ante EU. El Universal frena la innovación de nopal. La CDMX gastó 13 millones de pesos en un biodigestor que produce luz con desechos de nopal. Pero, tras un año, aún no funciona al 100% el Universal Uncancelar 00043 configuración desactivado HDHQSD lo policía española publica video inédito de Michael Jackson se reproducirá después de este anuncio. 03 Policía española publica video inédito de Michael Jackson Policía española publica video inédito de Michael Jackson El Universal ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente no se alcanzó el objetivo de dar paz. El Universal, reconoce EPN, normalistas si fueron incinerados, insiste el Universal 1-55, que pierde México en el acuerdo con EU. El Universal 1-29 frenan innovación de nopal. El Universal 3-19 Carlos Salinas pala tiburón. Tiburón el Universal 0-30 almohadilla al cierre en el Universal. El Universal 0-52 captan choque de pipa contra Varden constituyentes del Universal 0-49 a sus 75 años. Enseña matemáticas a aspirantes de la Universidad. El Universal 1-6 condena una amagresión de catedrático a policía. El Universal 1-11 enjambre de abejas con moción a Times Square. El Universal 0-31 en 8 segundos asaltan a 4 personas en calles de Tacuba. El Universal 0-47 acuerdo del TICAN entre México y EU da certeza inversiones. EPN, el Universal 0-59 AMIEVA destaca labor de bomberos. Promete mejoras del Universal 0-54 deslave en bosques de las lomas deja auto-sepultados. El Universal 1-15 AMIEVA consentiza sobre infartos. Al ritmo de Thalía el Universal 0-41 la fiesta de mis reyes que mató tortugas en Veracruz. El Universal 0-25 mueren 300 tortugas en costas de Oaxaca. El Universal 0-33 siguiente Jackson murió en 2009 a los 50 años. Michael Jackson, el conocido rey de hip hop, hubiera cumplido 60 años este 29 de agosto. Falleció a los 50 en 2009. Jackson era un laureado cantante, bailarín, productor, compositor, actor y hasta icono de la moda para sus admiradores. La estrella de la música ganó fama mundial como artista en solitario con éxitos como Swiller, Billie Jean y Bat. Los científicos que descifraron el secreto de Michael Jackson para poder inclinarse a 45º sobre el escenario sin caerse al piso. Su extensa carrera musical le llevó a ganar hasta 13 premios Grammy y ser considerado un revolucionario. Aquí te presentamos 5 formas en las que Michael Jackson cambió la música. Abajo con las barreras raciales después de que Swiller, su sexto disco en solitario, fuera un gran éxito en 1982, Jackson comenzó a ser llamado el rey de hip hop. Durante mucho tiempo, Swiller fue el mayor éxito de ventas de la historia. El cantante recibió elogios de la comunidad negra por haber roto las barreras raciales en la industria de la música. Artistas como Kanye West y The Weekend nombran a Michael Jackson como una de sus grandes influencias. Fue considerado la primera estrella negra que atrajo a un público de todos los orígenes, marcando el inicio de una nueva era para los futuros artistas afroestadounidenses, o muchos artistas negros como Acer, Kanye West y The Weekend aseguran que el fallecido cantante fue una gran influencia para ellos. 2. Innovación Innovación a pocas personas se les hubiese ocurrido sentarse a ver un video musical de 14 minutos hasta 1983, cuando se estrenó el de Swiller, que cambió nuestra forma de verlos. El video, en el que Jackson balla con zombies y aparece disfrazado de hombre lobo, rompió los moldes en materia de duración y efectos especiales. 3. La canción revolucionó el concepto de video musical y sus icónicos pasos de baile todavía son populares e imitados. La coreografía del icónico video de Michael Jackson Trigger video todavía es bailada por miles de fanáticos en todo el mundo. 4. La revista estadounidense de música Rolling Stone escribió que Stiller fue el evento musical televisivo más importante desde que los Beatles aparecieron en el programa de Ed Sullivan. Michael Jackson usó sus videos como una expresión de arte y no temió invertir grandes sumas de dinero para producirlos. 5. Stiller supuestamente costó más de 500 mil dólares estadounidenses en producir, algo que en ese entonces era una cantidad exorbitante. Tras publicarse, la prestigiosa revista Time consideró a Michael Jackson un rescate para la industria musical. Otros videos como Smooth Criminal, Remember the Time y Black or White siguieron esa estela de innovación y éxitos. 3. Monwalk, quien puede olvidar la imagen de Michael Jackson agarrándose la entrepierna. O el famoso Monwalk, en el que imita a un hombre caminando en la luna. Los pasos de Jackson en el video de Smooth Criminal han sido estudiados por la ciencia. Michael Jackson tenía la habilidad de deslizarse con tan poco esfuerzo que casi parecía que estuviera usando efectos especiales en sus actuaciones. Los pasos de Jackson en el video de Smooth Criminal que desafiaban a la gravedad fueron explicados hace poco por los científicos. Esa ilusión, copiada tantas veces en múltiples partes del mundo, se obtuvo gracias a la ayuda de zapatos especialmente diseñados y de la fuerza de los músculos del torso del artista, lo que sin duda requirió muchas horas de rigurosa práctica. 4. Energía en vivo El rey del pop era famoso por irradiar energía y transmitir la sensación de disfrutar la vida en el escenario. Sus seguidores más fieles se ponían a gritar, llorar y hasta se llegaron a producir desmayos durante sus directos. 5. La última gira que anunció Jackson antes de su muerte emocionó mucho a sus seguidores. Cuando cantó Billie Jean en la celebración del 25 grado aniversario de la discográfica Mogutown se ganó un lugar en la historia de la música pop. 5. Artista también ayudó a crear y popularizar el concepto de megajiras. Su gira The Dangerous World Tour en 1992 duró 5 meses y sumó un total de 69 actuaciones. Antes de su muerte, estaba planeando volver a los escenarios con la gira DC Seat, 50 actuaciones que fueron anunciadas como sus últimas. 6. Los planes de Michael Jackson para volver a los escenarios a lo grande nunca se materializaron. La venta de billetes rompió récords, pero el artista falleció antes de poder llevarla a cabo. 7. Una de las compañías de eventos más grandes del mundo, IG Live, calculó que Jackson hubiera ganado 50 millones de dólares estadounidenses solo en los primeros 10 conciertos.5. Perfil único pese a que Jackson obtuvo un éxito descomunal, también tuvo que lidiar con una cuota de polémica en su vida. 8. Cuando estaba en la cúspide de su carrera, a inicio de la década de los 2000, su carácter cambió después de una serie de acusaciones en su ámbito privado. Hoy, su legado es una mezcla de talento natural increíble y un comportamiento extraño. Cuando Michael Jackson asomó a su hijo por un balcón en 2002 fue muy criticado. 9. Esta combinación creó una obsesión mediática que alcanzó niveles incomparables, algo que lo convirtió en una celebridad única. Con los años, su piel empezó a aclararse y su nariz, a encogerse. Su misterioso rancho Neverland y su excéntrico estilo de vida levantaron más de una ceja. 10. Y luego llegaron las múltiples acusaciones de abuso sexual a menores. El inolvidable artista nunca fue condenado y dedicó sus últimos años a planear su regreso a los escenarios a lo grande, pero su inesperada muerte le impidió materializar su deseo. Más noticias en MSN Michael Jackson y su fichaje con Elisa. Más noticias en MSN Michael Jackson y su fichaje con Elisa.